Este es solo el reflejo de lo que ha sido el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa en el estado de Oaxaca, un camino en caída libre, en picada y a tropezones, pues a dos años de haber asumido el cargo, la ciudadanía y la entidad no están ni un poco satisfecha con el trabajo del mandatario. Pues tanto como bien no se ha visto claro, ya se entregó a la doctrina López Obrador cuando él es priista o de nacimiento, entonces ya cuando alguien en su origen es chaquetero pues ya no, ya no, 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 no hay mucho que hablar porque realmente cosas importantes no se han visto, no se ha terminado la construcción de la carretera a la costa por acá por Miahuatlán, hay obras inconclusas. La situación en la que están todos los oaxaqueños, que no hay movimiento de la economía, no se ve, porque no se ve, porque no lo vemos en obras, no lo vemos en el mejoramiento de los sueldos de la gente, la gente del campo que está tan descuidada notablemente, y que no estamos a gusto en la manera en que nos está gobernando, definitivamente. Entonces, cero, yo le doy una calificación de cero al señor. Fueron muchas sus promesas de campaña, de las cuales hasta ahora no ha cumplido una sola. Las zonas económicas especiales, replicar el proyecto de energía eólica en otras zonas del estado, la carretera a la costa y el corredor transísmico, son las sombras más oscuras que persiguen a Murat. Este, mira, yo no soy de acá, yo soy ismeño, pero yo he visto que Oaxaca sigue en las mismas condiciones que hace cinco o seis años atrás, y pues, desgraciadamente, pues, algunas obras de beneficio público, pues, no se han palpado, bueno, yo no las he visto. Allá en la región del Istmo, pues, ni que se diga, ¿no?, la situación del Istmo, que hace poco nos afectó un terremoto y pues tampoco, ¿no? Las obras allá están atrasadas, no se ha avanzado igual, y pues aquí que nosotros que cada año venimos a disfrutar del ambiente de aquí de Oaxaca, pues, no vemos el cambio. Pues que sea evidente, yo no he visto algo que realmente sea digno de mencionarse, concluir algo, no, ¿sí? Sigue la misma situación de carencias de los maestros que se quejan, que no les satisfacen, siguen los líos de bloqueos. Para mí eso sería lo más importante, resolver la problemática que en Oaxaca es eso, un problema, ya bloqueos, marchas, plantones, que no se puede llegar a una conclusión en tanto no resuelvas. Los empresarios estamos inconformes porque no hay el turismo, la afluencia. Tiene la gente porque en verdad, porque el Estado es noble y es precioso, pero no se brindan ni siquiera las garantías. Tengo muchos amigos en otras partes, dicen, no, ir a Oaxaca, ¿a qué? ¿A qué corre el riesgo de que no puedo pasar al aeropuerto? La verdad, la verdad, pésima, pésima, seguimos con movimientos sociales, no se ha solucionado. Los maestros año con año y su sindicato están ahí bloqueando, campesinos exigiendo también demandas que tampoco se solucionan. Vemos las calles de nuestra ciudad llenas de baches, dicen, bueno, ¿dónde está el presupuesto? ¿Dónde está la parte que les están, la parte del presupuesto que les están dando para infraestructura? ¿Dónde? Si a esto se le suma la inseguridad que se vive en todos los rincones del Estado, se presenta un panorama nada alentador de cara a la gestión restante de un gobernador al que muchos ciudadanos definen como impuesto o heredero del poder. No me ha parecido absolutamente nada, no he hecho nada, que se note que está gobernando él. No, no se trata de hablar mal, ¿no? Nada más simple y sencillamente cuando tú heredas algo, pues no te cuesta trabajo ganártelo, ¿no? Son muchas las voces que, a pocos meses de que rinda su segundo informe de gobierno, le exigen a Murat y Nojosa implementar estrategias integrales que beneficien a los oaxaqueños, pues aseguran que su indiferencia al frente de la entidad no le ha permitido ni siquiera erradicar problemas como el conflicto magisterial, los bloqueos y las manifestaciones. Pues como no ha dado muestras de, en realidad, de algo realizado, algo tangible, ¿no? No, no. Va a aventarnos mucho rollo que para eso tiene al mejor maestro, su papá. Bueno, sí siento que querer meter orden en las administrativo, en varias de las secretarías que normalmente ha traído problemas a Oaxaca, es uno de los logros. No lo han logrado consolidar en el 100% de ellas, pero sí es cierto que Oaxaca es un estado que no tiene muchos recursos, entonces los pocos que tenemos hay que cuidarlos. Y lo primero es la disciplina administrativa, si esa no existe, no vamos a poder tener nosotros ningún desarrollo hacia el interior del estado, ¿no? Yo lo veo muy difícil porque no ha hecho nada. ¿Qué nos va a informar? Todo lo que es el estado de Oaxaca es un verdadero desastre. La corrupción abunda por todos lados. Hasta ahora, Alejandro Murat y Hinojosa ha mantenido el discurso de que hay un Oaxaca en paz. Sin embargo, se espera que, con hechos y acciones, el gobernador pueda revertir la situación actual de pobreza y rezago en la entidad. MBM Televisión 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 MBM Televisión